Pedro López Martos, tu tienda de pinturas fundada en 1981 con fábrica y marca propia Lomar y por eso te podemos ofrecer los precios más competitivos. El último viernes de cada mes hacemos el 50% de descuento en nuestras marcas. También trabajamos con los principales fabricantes. Somos especialistas en colorimetría para reproducir cualquier color, infraestructura propia, con almacén y vehículos. Consulten nuestros envíos. Estamos en San Pedro Alcántara, Avenida de la Constitución 38, teléfono 952-78-4451.